Todos deberíamos de alguna manera, nosotros en nuestro lugar, el árbitro tenía la claridad para cobrar, ustedes tendrán que bajar un poco los decibeles, la gente bajar un poco la dosis de intolerancia, como para que estas cosas que parecen naturales y que no lo son se conviertan en cosas más anormales. A mí me hubiera gustado que Pavoni hubiera dicho algo, como alguna vez lo dijo Lewandowski o Klose, en otra cultura, pero obviamente ni es ni mejor ni peor persona Mariano por no hacerlo, pero quizás en ese momento hubiera bajado un poquito el clima que se lo notaba, que estaba muy caldeado. Pero ¿sabés lo que pasa? Que si eso lo haces en otros países y vos lo ves, te dicen que es buen tipo. Acá lo haces y decís, mirá este pelotudo, por culpa de este pelotudo empatamos el partido y lo perdimos. Y a la semana siguiente está puteado, ¿entendés? También entendernos a nosotros de que nosotros... Obviamente, sí. Yo en España solamente me juego un partido de fútbol, termino el partido de fútbol, me voy a mi casa con la familia y todo. Acá si no he ganado ese partido por un error de Delfino, o no un error, te estoy diciendo... Sí, sí, sí. Por ahí después en la semana no podía salir de mi casa porque me iban a putear y por ahí el hincha iba a estar fastidioso al partido siguiente y se vive unas sensaciones rarísimas por un resultado.